Un reconocimiento que le hace la tercera zona de educación física y no sé si le quieren decir algunas palabras Juan Carlos Chávez, gran amigo y gran atleta no sé si quieren decir algunas palabras Muy buenas tardes a todos ustedes, para mí es un honor estar aquí a nombre de todos mis compañeros de la zona 13 de educación física hacer la entrega de este reconocimiento al querido compañero y amigo Juan Carlos Chávez, mejor conocido como El Yague Vamos a hacer la entrega de este reconocimiento que a la postre viste de esta manera La zona 13 de educación física de San Miguel de Allende, Guanajuato otorga el presente reconocimiento al licenciado en educación física Juan Carlos Chávez por mantener por 30 años consecutivos el récord de 14.43 en la tradicional carrera de la conspiración San Miguel de Allende, Guanajuato, 13 de septiembre de 2014 Amigos, muchísimas felicidades Muchísimas gracias a la zona 13 de educación física Juan Carlos no sé si quieras dedicar unas palabras gran corredor, iniciador de un club citlali pero por ahí también entrenador de este equipo y también organizador de la carrera de San Silvestre así es de que múltiples actividades que ha hecho Juan Carlos Chávez que nos diga unas palabras y bueno pues queremos, sabemos que es muy corto de hablar pero que diga algo para que la gente sepa su sentir de estos momentos muchas gracias primero a toda la sociedad 30 años parece que fue ayer y la historia del atletismo siempre se acuerda en el primer lugar es lo difícil ¿verdad? pero a mi costado en esos tiempos tenía unos grandes corredores al licenciado Francisco González Rodríguez que pues fue mi ejemplo y corredores de los ochentas que eran mi inspiración y gracias a ellos gracias a toda la sociedad que el año 1994 fue muy bueno empezamos aquí con la carrera la aniversidad del Cebetis 12 de septiembre nos ganó Francisco González le traíamos un duelo personal de 1993 y se impuso esa marca posterior en 8 días 15 días fuimos al Maratón de León a debutar y quedamos en segundo lugar y en diciembre nos tocó la fortuna de ganar el Maratón de Dallas y nos fue muy bien gracias a toda la sociedad que siempre creyeron nuestros proyectos gracias al Club Cisla a los compañeros de Educación Física gracias muy bien pues aquí está felicidades también a la zona de Educación Física y allí lo que no dijo Jagger